hola hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a pintar estos bonitos zapatitos de esta muñeca están de color blanco así y yo les quiero dar una tonalidad de dos colores para así que le combine con el vestido que tiene así que voy a estarle moviendo los zapatitos y utilizando en esta ocasión pintura acrílica de color oro y de color plata también estos pinceles de punta de de brocha pequeña para poderle hacer más mejor los detalles y estos lápiz para poder colocar el zapatito y poder pintar con más facilidad y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y así pueden pintarlo de otra manera. Por eso es una pintura temporal. No más hasta que de tantas veces que lo use se va a desgastar pero dura bastantito. Así que espero que les guste como me han quedado estos zapatitos y miren se le ven bien bonitos a la muñeca. Así que gracias por ver este video. No olviden de compartirlo y suscribirse. Nos vemos hasta el próximo. Cuídense mucho. Bye bye. 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 Bye bye.